CNE pide consignaciones que hizo la campaña Petro a la empresa Sade. El órgano electoral amplía su investigación solicitando a entidades bancarias detalles sobre depósitos y aportes de la Unión Sindical Obrera a la contienda presidencial. El Consejo Nacional Electoral CNE emitió solicitudes formales a entidades financieras, incluidas Banco Colombia y Banco de Occidente, en busca de detalles sobre las consignaciones realizadas a la cuenta de la empresa Sociedad Aérea Ibagué Sade. Estas acciones se enmarcan en la investigación en curso sobre las finanzas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La agencia de gobierno busca esclarecer cualquier presunta irregularidad en los fondos que respaldaron la candidatura presidencial de Petro. Para ello, solicitó información detallada sobre las consignaciones realizadas a la cuenta de la empresa Sade, por un total de 4 mil millones de pesos. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para determinar la legalidad y transparencia de los recursos utilizados durante la contienda electoral de 2022. Además de las consignaciones a Sade, el CNE ha requerido información sobre los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera Uso a la campaña presidencial. Estos aportes, que ascienden a 600 millones de pesos, están siendo examinados minuciosamente para verificar su origen y destino en el contexto de la financiación política. La Sociedad Aérea Ibagué es identificada como la empresa encargada del transporte aéreo de Gustavo Petro y su equipo durante la campaña. Además de las consignaciones en cuestión, el órgano electoral ha expresado preocupación por la falta de documentación sobre los permisos de vuelo otorgados por las autoridades competentes, así como por la anulación de facturas electrónicas relacionadas con los viajes. En medio de estas investigaciones, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien también se desempeñó como gerente de la campaña, ha sido citado para brindar explicaciones sobre posibles irregularidades. Esta medida subraya la seriedad con la que el CNE aborda las denuncias de presunto financiamiento irregular y busca garantizar la integridad del proceso democrático en Colombia. La solicitud de información detallada sobre las consignaciones Assad y otros aspectos de la financiación de la campaña Petro refleja el compromiso del órgano electoral con la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político electoral. Se espera que estas investigaciones arrojen luz sobre las prácticas financieras durante la contienda presidencial y contribuyan a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas del país.